¡Suscríbete al canal! Tengo cinco obras de teatro y soy docente. La historia que me llega es que mi padre trabajaba en prensa de Teatro del Galpón. Tengo un vago recuerdo de una masa de gente en el escenario, vista muy de lejos por mí, como niña viendo aquel escenario tan lejos de la Sala Grande del Galpón, y gente moviendo carteles como en una manifestación. Una puesta que después fue mítica en la historia de las artes escénicas, que fue Fuente Ovejuna. Como todos los intelectuales y bohemios, supongo que de todas las épocas, no había una insistencia sobre sus hijos de que nos dedicáramos a tal cosa o tal otra. Más bien, no, había un vivir y dejar vivir. Pero, sin embargo, todo era alrededor libros, música, conciertos, teatro, poca plata. O sea, el ambiente, los amigos de mis padres, hasta cómo se vestían. Yo supongo que todo eso conformaba un ambiente propicio para que uno se planteara cosas vinculadas al arte, o por lo menos el interés. Los que me formaron y las que me formaron, maestros y maestras, que me formaron, en primer lugar, me formaron el gusto. Es decir, los primeros espectáculos que yo veo, que me gustan mucho, yo considero que son las primeras referencias que conforman una matriz artística en mí. Algunas cosas que hacía Eduardo Esquinca en el Solís, el manejo de la tragedia griega de una manera muy estética. Las puestas de Curi y de Héctor Manuel Vidal, de Jorge Curi en el circular. Ese teatrito circular, donde todo el mundo entraba de todos lados, donde tú te veías con el espectador, era algo muy fascinante para mí. Yo siempre recuerdo una puesta de Mariana Pineda, de García Lorca, que hizo Jorge Curi en la sala 1 del circular, con escenografía de Osvaldo Reino, al que después conocí en la EMAD, que habían llenado de columnas toda la sala 1 del circular. Y que yo recuerdo la sensación física de tener que moverme para ver a los actores y las actrices. Y empiezo a viajar tempranamente y a ver cosas afuera. Y lo que más me impacta afuera es lo que sucedía en el espacio real. Fue desde un lugar de descentrar la mirada. Todas estas ideas aparecen en los 90 y cómo de alguna manera esos rompimientos de espacio-tiempo empezaron a ser lo normal. Y todo eso me hace sentir que mi forma de hacer teatro era fuera del teatro. Cuando yo empiezo a escribir obras de teatro, empiezo a escribir obras de teatro por necesidad de hablar determinados temas que sentía que no estaban en la dramaturgia que me rodeaba. Especialmente desde lo femenino y desde la mirada de la mujer, que era algo que yo sentía que estaba como medio ausente y que no estaba encontrando esa voz. Los grandes personajes femeninos han sido relatados por varones. ¿Dónde está la voz de la mujer? Es importante ese recorte y yo soy a esta altura militante de ese recorte. Alguien tiene que hablar de ese tema. Y a mí me divierte hacerlo. Me pasó una cosa muy potente en México. Llevé un espectáculo a un festival en Monterrey que se llama Pentesilea. Es una obra que plantea el tema del género de manera brutal, donde la batalla es a morir, donde yo propuse al equipo hacerlo en una cancha deportiva. Separaba a los espectadores por género, las mujeres eran una hinchada y los varones eran otra. Y todo pasaba en la cancha. Pero había un juego permanente con su barra, con su hinchada. Le digo, bueno, en este momento se tienen que separar por género. Hicieron, y se separaron al toque. Y ya estaban eléctricos y eléctricas porque se habían separado. Y ya se empezaron a gritar cosas de una fila a la otra. Ya empezó un ambiente de cancha, pero de barra brava. El teatro quedó en el medio de eso. Y que me hizo pensar mucho en la responsabilidad ética del trabajo y de cómo impacta en lo social cuando vos colocás un tema. Y cómo está bueno asumir que eso es parte del trabajo. Tengo proyectos, tengo temas que me interesan trabajar y veo cómo, si es crear una obra para eso, si es pedirle a alguien que escriba para que yo haga. Por ejemplo, quiero hacer un proyecto sobre los raros de la literatura nacional. Entonces, ahí empiezo a pensar en Felisberto, en Mario Lebrero, en Marosa. Y entonces armo un proyecto que no sé si lograré terminar, que es hacer una trilogía de espectáculos, de agarrar mundos de creadores. Ya hice el de Felisberto. Quiero hacer un proyecto Lebrero y quiero hacer un proyecto Marosa. Y eso es una trilogía. Quiere decir, pienso un proyecto. Rejunto en mi biblioteca todo lo que tenga de ese autor o autora o tema. Me compro los libros que puedo sobre el tema. Referencias, plásticas, visuales, sonoras. Armo carpetas, armo equipo, siempre. Armo equipo, equipo que sea sensible al tema o al autor. Por actores, actrices que entiendan que es necesario construir un lenguaje. Un año y medio de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda de lenguaje, de lenguaje, de lenguaje. ¿Cómo era actuar a Felisberto Hernández? Es decir, yo no sé hacer espectáculos en un mes, en un mes y medio, no sé. Lo que quiero que pase con el espectador y la espectadora es que se conmuevan, que no queden indiferentes. También creo que los niveles de trance tienen que ver mucho con el creador y la creadora. Yo tengo momentos de revelación en el trabajo y ojalá que algún espectador o espectadora tengan esa vivencia viendo el trabajo. Ese momento de ellos, ese momento de emoción es para el que no trabaja. Por eso yo estoy en las funciones. No entiendo a los directores que no están. Yo pienso mucho en la persona que está ahí, en la persona que tomó la decisión de ir en su tiempo libre a ver algo que nosotros hicimos. Es un gesto importante. Y entonces, como tal, ojalá que se conmuevan. ¡Suscríbete al canal!